No, no escribimos. Puebla. Isla... La Catalan de Puebla. Ay, mira nomás, qué bella. Ay, mire, mire, mire. Es facultad de artes y diseño. Ah, pues sí. Ay, ya está lloviendo. No, no, no. ¿Qué? ¿Quién es tal? ¿Quién es tal? Ay, sí. ¿Quién es tal? Quiero, yo no veo a nadie. Padrísima, ¿qué? Qué gratividad. Es super padre. Ni... Juanca... Esposo. Sí... Es... Ad bread. Amor de los lo Kollegin. Estirado... T Ohno. Es... El... ¡Tolo con la abdua!